con armonía, en armonía con el medio ambiente que nos rodea. Entonces, pues bueno, hoy vamos a platicar un poquito de qué es la permacultura y por qué la plática de hoy se llama Creando la Nueva Normalidad con Permacultura y por qué creo que es importantísimo y urgente que haya muchas más personas haciendo permacultura y dejando proyectos que sean reales, que estén obteniendo resultados, que por qué hay esta urgencia en nuestra sociedad de avanzar sobre estos caminos. Entonces, bueno, les comento muy brevemente, soy permacultura certificada por el Instituto de Permacultura, de Investigaciones en Permacultura de Australia. Bueno, tengo también certificación en el desarrollo y diseño de cualdeas por el Instituto Crystal Waters también en Australia. Y algunas otras capacitaciones muy variadas, pero muy relacionadas con la permacultura, como agroecología, como instaladora certificada de paneles solares. Bueno, algunas otras que ya iremos contando cuando sea necesario. Entonces, pues hoy les voy a platicar un poquito sobre la permacultura. Voy a presentar aquí, voy a poner una presentación para ir acompañando la plática y vamos avanzando con esto. Ahí está. Ok. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es, ¿qué es la permacultura? Pues la permacultura es una ciencia de diseño, o sea, es algo que me va a permitir diseñar, decidir yo cómo va a suceder, asentamientos humanos regenerativos que promueven la abundancia y lo hacen en armonía con la naturaleza. Aquí hay varias cosas como importantes. Estamos hablando de regenerativos, porque a estas alturas de la sociedad y de la situación que hoy vivimos, ya no es suficiente con ser sustentable. Ahora es mucho más necesario y urgente restaurar todo aquello que se ha ido dañando por siglos y siglos, y bueno, especialmente en el último siglo, el siglo pasado, que nos ha llevado a la situación que hoy estamos. Entonces, nuestro objetivo es diseñar asentamientos sustentables en armonía con la naturaleza, pero que regeneren, ya no solamente sean sustentables, sino regeneren lo que se haya dañado. La palabra permacultura viene de dos raíces, perma, que es permanente, y cultura, que originalmente se refería a agricultura, pero con el tiempo fue evolucionando hacia la cultura en general, porque estamos hablando de asentamientos humanos y un asentamiento humano no solamente necesita de la agricultura, sino de todo lo que implica la vida del ser humano. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, en los años 70, Bill Mollison y David Hulgren fueron los que empezaron a estudiar los efectos que estaban generando lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo un excedente de productos químicos y al no tener una salida porque había acabado la Segunda Guerra Mundial, las industrias decidieron hacerlo fertilizantes y agroquímicos y todo esto. Y bueno, empezó a surgir toda esta agricultura industrializada que empezó a generar muchos problemas en el ambiente, en los suelos, en la salud, etc. Ellos, al empezar a darse cuenta de esto que estaba sucediendo, buscaron formas de proponer otras opciones de generar agricultura. Y en 1970 generaron un libro que se llamaba Permaculture One, que fue el inicio de este movimiento o de esta ciencia de diseño. Bueno, como les comenté hace un momento, el objetivo es desarrollar asentamientos humanos que pongan abundancia. ¿Dónde o en qué aspectos de nuestra vida necesitamos permacultura? Bueno, como estamos hablando de asentamientos humanos, necesitamos permacultura en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Necesitamos permacultura en la forma en que vivimos, en la forma en que construimos nuestras casas. Entonces, en esta rama hay como varias propuestas que tienen que ver con un desarrollo armonioso de la construcción, que de hecho es uno de los factores más contaminantes en nuestra vida. Y por eso es que necesitamos buscar propuestas mucho más armoniosas en ese aspecto de la vida, de un asentamiento humano. Necesitamos aprovechar y desarrollar tecnologías apropiadas. Y con apropiadas me refiero a aquellas tecnologías que están a escala humana. O sea, no los megadesarrollos, sino las cosas que pueden ser operadas y utilizadas al nivel de un ser humano o de un grupo de seres humanos, pero sin requerir grandísimos recursos. Necesitamos establecer, y ahorita se ha visto muy claramente, nuevas formas de educación y cultura. Esta pandemia, que además es un parte de aguas, me parece que en nuestra historia, nos está mostrando que necesitamos replantear la forma en que estamos educándonos, la forma en que estamos adquiriendo la cultura, la forma en que estamos relacionándonos con los otros seres humanos, porque la forma en que lo veníamos haciendo y la forma en que en este momento lo estamos haciendo, pues realmente no parece ser la forma correcta. Después nos vamos a ir al aspecto de salud física y espiritual. Y esto se refiere a que también la forma en que actualmente estamos buscando la salud posiblemente está en el lugar equivocado, porque estamos buscando la salud a través de la medicina, y especialmente de la medicina alópata, cuando sabemos que realmente somos lo que comemos. Por lo tanto, nuestro primer punto de salud debería de estar en otro lugar y no justamente en la medicina, y en la medicina alópata. Y también este ritmo acelerado y un poco descontrolado que llevamos de vida, pues nos está, obviamente nos lleva a deteriorar nuestra calidad de vida y a deteriorar nuestra salud. Entonces, estamos teniendo demasiados factores que influyen en nuestra salud, desde nuestra alimentación, nuestro ritmo de vida, el tipo de medicina que tomamos, que, pues bueno, parece bastante obvio hoy en día que no es justamente la mejor forma de encontrar este equilibrio en la salud. Bueno, ya si nos vamos al aspecto de economía y finanzas, pues parece que este sistema económico nos está llevando a un gran desequilibrio ya hace mucho tiempo, y a veces nos parece que la vida no se puede llevar sin dinero, o no se puede llevar sin el sistema económico que hoy vivimos, y entonces necesitamos repensar este tipo de esquemas económicos que estamos manejando y buscar nuevas opciones. Y vamos a ir platicando de algunas de ellas. Lo mismo respecto a la tenencia de la tierra y la forma de gobierno. Hoy en día, por ejemplo, si alguien quiere desarrollar esquemas tipo una ecualdea, legalmente no hay esquemas que me permitan manejar la tierra de una manera que facilite un asentamiento humano con este tipo de características, donde haya mucho más cooperativismo, mucho menos competencia, mucho más formas de convivir de manera que nos dé una cierta seguridad y una facilidad para implementar este tipo de trabajos. Entonces, también en ese lado necesitamos como buscar estas opciones. Voy a ir viendo cada uno de estos aspectos y vamos a ir platicando qué opciones existen hoy en día. Y claro que a ver si podemos abrir la sesión al final para discutir y comentar todo esto. Y bueno, el más obvio y en el cual empezó el asunto de la permacultura es el de recursos naturales. Pues la forma en que estamos utilizando los recursos y la forma en que los estamos gastando o extrayendo, pues tan solo por la velocidad o por el ritmo al cual lo estamos haciendo, nos damos cuenta que necesitamos buscar una manera diferente de utilizar estos recursos que la tierra nos da. Entonces, esto que estamos viendo aquí justamente se llama la flor de la permacultura. Tiene siete pétalos y son los siete pétalos de influencia o los siete aspectos en la vida de un asentamiento humano donde necesitamos buscar cambios y que si nosotros encontramos los cambios adecuados en cada uno de estos aspectos, seguro vamos a lograr tener un desarrollo regenerativo en armonía con el ambiente que genere abundancia y belleza, que son los objetivos de la permacultura. Ok. La permacultura se basa en tres principios éticos. Todo desarrollo que se hace en permacultura debe de considerar estos tres principios, que son el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y una que no estemos sobreextrayendo, que también consideremos a los otros seres que existen en el planeta y que también requieren de estos recursos, como son el agua, como son la tierra, como son todos aquellos aspectos que la naturaleza nos brinda y que nosotros estamos utilizando como si fuéramos los únicos propietarios. Y junto con estos principios éticos hay una serie de principios de diseño que no los vamos a ver a detalle, pero que nos permiten al aplicarlos generar justamente este asentamiento. Es la forma en que yo voy a desarrollar algún diseño de permacultura. Y entonces, ¿para qué quiero hacer un diseño de permacultura? Bueno, básicamente para generar abundancia y belleza. Y esto lo vamos a hacer a través de aprender y de replicar lo que sucede de manera natural en la naturaleza. Por ejemplo, un solo grano de maíz nos puede generar hasta desde 400 hasta 1,200 granos, un solo grano. O sea, la naturaleza nos enseña que con pocos recursos se pueden obtener muchísimos más recursos. Solo que la lógica de la naturaleza no es la lógica del dinero. La lógica de la naturaleza es la lógica del equilibrio y de la distribución entre todos los seres. Entonces, si nosotros buscamos esta abundancia a través del dinero, seguramente no vamos a llegar a este patrón. Entonces, lo que necesitamos es aprender cómo hace la naturaleza para generar de algo tan pequeño, algo tan abundante y con tanta belleza. El mismo ejemplo con un árbol de naranja. Una sola semilla de naranja me puede dar al menos, un árbol que me da al menos 100 naranjas cada temporada y alrededor de 800 semillas por temporada. O sea, aquí podemos ver este patrón y si nos ponemos a pensarlo, veremos que esto sucede en muchísimos de los procesos que hay en la naturaleza donde con algo muy pequeño se obtiene una gran abundancia. Muy distinto a la forma en que estamos haciendo las cosas los humanos cuando nos basamos en un sistema económico. Bueno, eso es para qué quiero aplicar la permacultura para generar abundancia y belleza. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos permacultura? ¿Y por qué creo que es urgente que apliquemos la permacultura ya? Bueno, porque la forma en que estamos llevando nuestra vida nos está llevando a una etapa de descenso energético. De la época de 1920 a la fecha, esta es la gráfica de la extracción, o más que de la extracción, de las utilidades que genera el petróleo. Entonces vemos que en 1920 nos costaba bien poquito dinero generar petróleo y nos daba una gran utilidad, pero conforme fue pasando el tiempo y fuimos sacando más y más y más el petróleo que estaba fácilmente extraíble, pues llegó un momento en que ese petróleo ya no está tan disponible y sacarlo ya me cuesta más caro porque ahora lo tengo que sacar de fuentes más profundas, de en medio del mar, de pozos a mayor profundidad y todo eso. Y obviamente eso me genera un costo mayor. Entonces en cada país se ha tenido lo que se conoce como el pico del petróleo y eso es el momento en que la utilidad ascendente que tenía el petróleo empieza a disminuir. Y pues en el caso de México sucedió en el 2004. Eso quiere decir que a partir de ese momento todo el petróleo, el obtener mayor petróleo se va encareciendo y encareciendo y encareciendo y no necesitamos ser muy inteligentes para darnos cuenta que eso ha sucedido. Lo hemos visto cada vez, cada día el petróleo es más y más y más caro. ¿Y por qué esto tendría que preocuparnos? Bueno, porque resulta de que una buena cantidad de nuestras actividades diarias dependen absolutamente del petróleo. Me imagino que ustedes comen, se visten, se transportan, usan medicinas, usan teléfono y un largo etcétera. Entonces, ¿qué tiene eso que ver? Bueno, pues si comen, toda la comida que llega a su mesa viene o si no es toda, pero muy buena parte de la comida que llega a su mesa, a excepción de la de nuestro huerto porque esa es orgánica, pero el resto, toda la que está en el súper, requiere fertilizantes, maquinaria, transporte, o sea, requiere del petróleo. ¿Se visten? Pues la mayor parte de las fibras son sintéticas y provienen del petróleo. Y aún aquellas que no son sintéticas requieren de un transporte para hacerlas llegar a donde ustedes se encuentran. Y cada día más, desde hace por lo menos 15, 20 años, esto ha sido de más lejos. Entonces, hoy en día, si nosotros vemos las etiquetas de nuestra ropa, veremos que han viajado medio mundo para llegar a nuestra casa. Para viajar medio mundo, la ropa, necesito mucho diésel, necesito mucha energía, por lo tanto, necesito mucho petróleo. Lo mismo con el transporte, las medicinas, todas estas cosas necesarias para nuestra vida vienen del petróleo. Me acuerdo muy bien que en 1994, cuando fue la revolución del EZLN, los zapatistas de Chiapas, ellos decían que éramos hombres de maíz. La realidad es que no somos hombres de maíz, somos hombres de petróleo. Nuestra vida completamente depende del petróleo. Y si llega el punto donde el petróleo empieza a ser mucho más caro, mucho más caro, mucho más caro, entonces va a llegar un punto donde ya no tenemos una forma de tener alimentos, tener ropa, tener medicinas, tener... Ok, esto no es una predicción, sino simplemente es algo que ya está sucediendo. Entonces, ahora necesitamos empezar a tomar medidas para poder tener toda esta vida que tenemos hoy en día, para que tengamos en la menor medida posible el impacto que va a tener la disfunción de la energía barata. Hay que empezar a cambiar las cosas. Actualmente, con el sistema agroecológico industrial, pues está todo diseñado para que solamente se siembre una cosa y esto era lo que antes se hacía, los policultivos que me permitían una biodiversidad y que esto automáticamente me permitía no requerir tantísimos fertilizantes. También necesitamos hacer cambios en la forma en que distribuimos el dinero cuando estamos hablando de una agricultura industrial porque solamente menos del 20% del dinero que yo pago cuando compro comida, por ejemplo, en un súper, llega al campesino. Y además, los costos del campesino han ido creciendo exponencialmente por esto mismo que les explico, porque estos fertilizantes vienen del petróleo, han venido creciendo constantemente. Entonces, necesitamos repensar esta forma de sembrar. Necesitamos muchísimas más iniciativas como nuestro huerto, donde ustedes mismos se están sembrando, donde los campesinos que están trabajando ahí están recibiendo una justa retribución por su trabajo. Y bueno, necesitamos empezar a repensar todo esto, ¿no? Porque justamente todo este problema nos está llevando a una crisis alimentaria donde los alimentos no nos alimentan, la medicina no nos cura y en general la gente no está pasándola bien. Y si a esto le agregamos la crisis generada por el cambio climático donde los patrones que teníamos del clima ya no son lo que eran, entonces, bueno, pareciera que la mezcla no tiene como una buena perspectiva, ¿no? Sabemos lo que está sucediendo con todos los modelos extractivos de minería que están arrasando con lugares, con los pulmones y con el agua de la tierra, la tremenda acumulación de basura que estamos generando por este modelo que tenemos, etcétera, etcétera. Tal vez ni siquiera tengo que ahondar en esto porque es algo que todos vemos y vivimos todos los días. Entonces, pues nos queda pensar en algo importante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es una de las preguntas que todavía hace un año podría parecer un poco ociosa, pero que este año, que además de todo lo que les comenté sucedió una pandemia, pues parece que no es absolutamente nada ociosa. Y aunque lo que les he platicado hasta ahorita pareciera un panorama muy poco alentador, en realidad no lo es. O sea, sí lo es, pero lo que tenemos que hacer es, a ver, detenernos un momento, tomar conciencia de lo que está sucediendo, calmarnos, repensar la forma en que necesitamos hacer todas estas cosas que acabamos de platicar y ponernos a trabajar a hacerlo. Ya el tiempo está encima, ya es el momento de que todos y la mayor parte de las personas podamos tomar conciencia de esto y tomar y poner manos a la obra. Y entonces ahí es donde, bueno, ok, sí, ya entendí que la situación está de esta manera, ya entendí que necesitamos buscar nuevas formas y ya estoy decidido a hacer el cambio. Ok. A veces eso nos implica pensar que yo soy un solo individuo entre 800 millones, 800 mil millones de personas que hay en el mundo posiblemente parezca que soy insignificante, pero la realidad es esta. Si ustedes piensan que son muy pequeños para hacer una diferencia, intenten dormir cuando hay un mosquito. O sea, nadie es muy pequeño para hacer un cambio y para llevar esta perspectiva que tenemos hacia otro rumbo. ¿Qué es lo que les propongo o qué es lo que les planteo en este momento? Que justamente el futuro que nosotros imaginemos va a ser el futuro que logremos. El futuro que nosotros imaginemos, si nosotros empezamos a imaginar situaciones tipo desastrosas, pues seguro que eso es lo que al final vamos a lograr. Pero si nosotros empezamos a imaginar otro tipo de opciones, nuevas formas de desarrollar todo esto, se los puedo asegurar, vamos a lograrlo. Entonces, aquí el punto es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero que sea esta nueva normalidad? ¿Qué es lo que yo quiero para mi familia? ¿Qué es lo que yo quiero para mi propia vida? ¿Cómo quiero vivir esta nueva etapa? Bueno, dentro de, en diferentes partes del mundo y en diferentes partes de la sociedad, se están desarrollando un sinnúmero de iniciativas que tienden a buscar una mejor forma de desarrollar las cosas. Una de ellas es el movimiento de transición. Es un movimiento que se ha enfocado en desarrollar nuevos métodos para tener una vida, yo no voy a decir una vida igual, sino una vida con suficiente comodidad, pero sin depender del petróleo. Entonces, ¿qué hace una comunidad en transición? Pues está retomando todos aquellos saberes ancestrales como cocer ropa, como cocinar, como sembrar, como todas aquellas cosas que necesitamos buscando obtener los insumos y las materias primas y la forma de hacerlo directamente dentro de la comunidad. Esto es lo que hace una comunidad en transición, tratar de adelantarse a ese punto donde simplemente sea imposible seguir deteniendo el petróleo, pero haber resuelto desde ahorita ese tipo de cosas. ¿Cómo voy a poder tener una vida con un cierto nivel de comodidad si no hay petróleo? Eso es lo que hace un movimiento de transición. Por otro lado, a nivel mundial, todo lo que es la agricultura orgánica y la agricultura regenerativa está teniendo un gran auge. Mucha gente está muy interesada en aprender este tipo de nuevas técnicas, o ni tan nuevas. En realidad es retomar las técnicas ancestrales, porque la agricultura orgánica tiene de 1950, perdón, la agricultura industrial tiene de 1950 a la fecha, pero antes de 1950 y por miles de años, los seres humanos sembraban de manera orgánica. Entonces, lo único que están haciendo este tipo de iniciativas es retomar todo ese conocimiento ancestral y aplicarlo ahora. Entonces, hay un movimiento muy importante y muy interesante sobre agricultura regenerativa. Por otro lado, también están surgiendo muchísimos movimientos indigenistas que pretenden retomar la sabiduría ancestral, la sabiduría de las personas que vivieron antes en todos los lugares en el mundo y volver a reconectar con la tierra y volver a reconectar con esa cultura y con ese conocimiento para buscar una forma de vivir de manera distinta. Y también tenemos todos los movimientos de permacultura que están surgiendo en el mundo, que es, como les comenté en un principio, una técnica de diseño. Entonces, si nosotros vemos, hay muchas cosas sucediendo, hay mucha gente trabajando para que esto suceda. Así es que si ustedes creen que son los únicos, ustedes se sienten como solos en este intento de hacer las cosas mejor, de verdad se los digo, no están solos, hay muchísima gente trabajando con esto y solamente hay que hacer justo lo que estamos haciendo ahorita, armar redes, comunicarnos, aprender de los que tal vez ya caminaron un poquito más adelante en el camino y aprender entre todos porque este problema es un problema de todos, pero es un problema que entre todos vamos a solucionar. Entonces, estas son algunas de las iniciativas que hay. Y ahora me voy a ir enfocando un poquito más a lo que es la permacultura. Entonces, ya hablamos de la flor de la permacultura, que son estos siete pétalos, que siempre van a estar con el centro en los principios estéticos. Entonces, cada vez que yo piense en algún desarrollo sobre permacultura, debo primero preguntarme si ese desarrollo va a cuidar la tierra, va a cuidar a la gente y va a ser una distribución equitativa de los recursos. Si yo respondo a esas tres preguntas con un sí, entonces quiere decir que voy por buen camino y entonces puedo seguir trabajando en desarrollarlo. En el caso de la permacultura, esto siempre es un ciclo iterativo. O sea, no necesito ser perfecto ni abarcar todos los pétalos a la primera. Solamente necesito empezar con el primer paso. Una vez que yo inicio el primer paso, entonces lo sistematizo, lo entiendo, lo aplico y puedo seguir con el siguiente paso, que puede ser en el mismo pétalo donde yo me encuentre o puedo empezar a explorar otros pétalos. El punto es que esto debe de ser, debe ser un, es una espiral, debe de ser, debe continuamente seguir avanzando en este proceso de ir cambiando la forma en que venimos haciendo las cosas. Entonces, yo voy a ahora mencionarles algunos ejemplos de acciones que se pueden hacer para mejorar en cada uno de estos pétalos. Por ejemplo, si hablamos del pétalo de recursos naturales, bueno, pues fácilmente cosas son, estas son cosas sencillas que podemos hacer todos al día siguiente, que no tienes que hacer todas, no necesitas ganar el premio al permacultor del año, sino simplemente iniciar en tu camino, simplemente no parar, simplemente seguir, 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 aun cuando parezca que eso no está teniendo un efecto, en realidad lo está teniendo. Entonces, aquí en los ejemplos de las cosas que podemos hacer, si hablamos del pétalo de recursos naturales, es, pues, instalar sistemas de captación de agua de lluvia, reducir o eliminar por completo la basura, la basura que no puede ser tratada, y compostear o reciclar por completo toda la que sí puede ser composteada la basura orgánica, generar mis propios alimentos, y bueno, creo que este es justo el pétalo, yo les comentaba que a mí me parecía que esta iniciativa de nuestro huerto, aun cuando tal vez no tenga el nombre de permacultura, sí está trabajando en esto, sí está trabajando justamente en el pétalo de recursos naturales, y además con una visión muy clara, que me lo parece una visión muy clara de no solamente proveer alimentos sanos, sino involucrar a la comunidad, lo cual es una de las cosas más importantes, yo creo que se está desarrollando dentro de nuestro huerto. Luego también tenemos, por ejemplo, poder instalar sistemas ahorradores de aguas y especialmente sanitarios secos. Sanitarios secos para mí es una de las tecnologías sustentables más revolucionarias que hay, porque con un costo muy bajo puede llegar muy fácilmente a cambiar varios aspectos críticos de cualquier persona, que es la salud, el acceso al agua y el servicio de saneamiento. Cuando uno invierte un peso en cualquiera de estos tres pilares de la vida, que es el agua, la salud y el sistema de saneamiento, cada peso que se invierte en esas tres, en cualquiera de estos tres aspectos, retribuye alrededor de cinco pesos en bienestar, en salud, en mejor calidad de vida para las personas. Entonces, es una de estas tecnologías que cuesta muy poco, que realmente su mayor impacto o su mayor dificultad es un simple cambio de conciencia, pero retribuye muchísimo. Entonces, bueno, ya tendremos oportunidad más adelante de hablar un poco más de baños secos, pero vamos a pasar al siguiente pétalo, estos son solo unos ejemplos, no quiere decir que es todo lo que yo puedo hacer. Hay muchas cosas más que se pueden hacer en cada uno de esos pétalos, pero yo en esta presentación quise darles ejemplos de cosas fáciles, cosas relativamente rápidas o sencillas de aplicar y además son cosas, varias de estas, que vamos a estar aplicando durante el proyecto que vamos a desarrollar con nuestro huerto durante el año que entra. El siguiente pétalo es el de la construcción. Bueno, aquí normalmente estamos hablando de bioconstrucción o de construcción que aprovecha recursos que de otra manera se consideran basura. Como por ejemplo, esto que ven aquí es lo que se conoce como un ecoladrillo. En realidad no es muy ecológico, pero bueno, tiene la ventaja de sacar del medio ambiente basura que no es reciclable, como por ejemplo todos los empaques de papas y de galletas y ese tipo de empaques, especialmente los aluminizados, pero no los únicos, cuyo proceso de reciclaje o no existe o es muy difícil y que actualmente están contaminando y llenando nuestros ríos y nuestros lagos y nuestros mares de basura. Entonces, aquí nuestra aproximación a verlo como una solución no es tanto porque sea un material natural, de hecho no lo es, sino porque al menos se está sacando del medio ambiente lo que era un problema ambiental y que además es un recurso que está ampliamente disponible y que es gratuito. Entonces, pues el tener un criterio como regenerativo en la bioconstrucción o en la construcción no solamente implica utilizar materiales naturales, materiales biodegradables, etcétera, sino pues retirar un problema del medio ambiente y convertirlo en un recurso. Con un ecoladrillo se puede construir cualquier cosa, por ejemplo, esta casa de aquí abajo está hecha con ecoladrillos, pero no es la única técnica ni la única aproximación hacia la bioconstrucción. Por ejemplo, esto que está aquí, esta primera imagen es una casa que está construida construida con pacas de paja, esta de aquí abajo es una casa que está construida, esta también está construida con pacas de paja, esta de acá está construida con una técnica que se conoce como bajareque, que es una técnica que utiliza barro y arena y baba de nopal y un poco de estiércol y paja para hacer la construcción. Este es un ejemplo de cómo se construye una casa con pacas de paja, que es algo muy rápido porque como pueden ver pues son como ladrillos gigantes. Entonces, bueno, durante este año que entra vamos a ir explorando diferentes técnicas de bioconstrucción. Todas estas técnicas de las cuales vamos a hablar son técnicas que son apropiadas para la autoconstrucción y de hecho durante el periodo donde vamos a estar desarrollando estas construcciones vamos a estar participando directamente en la construcción de varias estructuras que se van a crear ahí en nuestro huerto y que pues una cosa muy interesante de la bioconstrucción es que es algo que puede hacer todo el mundo desde un niño de tres, cuatro años hasta un señor grande setenta, ochenta años no hay un límite. Es algo es algo tan es algo tan noble es algo tan fácil de realizar que lo puede hacer cualquiera que no necesito a un super especialista técnico o a un grupo muy especializado en algo para poder construir una propia casa entonces son parte de las cosas que vamos a aprender durante este año en el voluntariado y diplomado que tenemos programado. La siguiente se refiere al uso de tecnología apropiada y en este interés de buscar soluciones que no requieran petróleo entonces si hablamos de soluciones que no requieren petróleo pero que de todas maneras me permitan hacer las actividades que yo necesito pues tengo tecnología como esta que es una estufa solar que utiliza la concentración de los rayos solares para poder cocinar mi comida o esta que es una bici máquina hay varios ejemplos de bici máquinas aquí como esta que es una podadora de césped o esta de aquí abajo que es una licuadora que tiene un funcionamiento a través del movimiento de una bicicleta o esta de acá que es una lavadora o esta de acá que es una revolvedora que nos ayuda para la etapa de bioconstrucción o esta de aquí abajo que es lo que se conoce como una estufa ahorradora de leña una estufa eficiente es una estufa rocket que utiliza solamente ramitas en lugar de leña grande utiliza solo ramitas para dar una gran eficiencia de calor y que me permite obviamente cocinar cocinar con ella después si nos vamos al pétalo de la educación y cultura bueno las propuestas que hay y las propuestas que están sucediendo algunas ya están sucediendo y ahora están sucediendo porque no quedó de otra porque ahora todos los niños están estudiando en la casa pero esto era una propuesta que ya existía desde antes de esta pandemia que es el homeschooling y que es pues cambiar la forma en que estamos educando a una forma mucho más coherente mucho más personalizada mucho más no para multitudes sino hacerlo en grupos pequeños y donde los niños aprendan posiblemente directamente de sus papás o de grupos que se organizan para que esto funcione de esa manera donde los programas educativos son mucho más como tendientes a que los niños aprendan a través de la experiencia y no tanto a través de la memorización donde los niños aprendan cosas importantes como por ejemplo sembrar yo pienso que todas las actividades humanas son importantes pero hay pocas que son tan importantes como la actividad de un campesino porque nosotros tres veces al día necesitamos de ellos a veces necesitamos de un arquitecto a veces necesitamos de un ingeniero de un doctor de un abogado pero todos los días tres veces al día necesitamos de un campesino y aunque la mayoría de nosotros tenemos abuelos o padres que fueron campesinos hoy en día la mayoría de nosotros no sabemos sembrar a excepción de esta comunidad pero en general hablo de en general entonces es algo es algo que necesitamos retomar es es una es una educación crítica y muy 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 importante también el hecho de que podamos generar en estos grupos en estas comunidades nuestros nuestras propias expresiones culturales que se identifiquen mucho más con nuestra vivencia con nuestra historia con nuestra cultura con lo que estamos viviendo directamente entonces ahora está sucediendo muchos movimientos y muchos grupos que están generando cultura autogestiva cultura que ellos mismos están generando y como ya había comentado bueno se está yendo para para fortalecer este tipo de iniciativas hacia cosas de raíces culturales y tradiciones después si nos vamos al pétalo que tiene que ver con la salud física y la salud espiritual pues también vemos un gran movimiento hacia todo lo que es la salud alternativa la herbolaria la medicina tradicional la fitoterapia se ve también mucho interés en el en el en el trabajo de crecimiento de conciencia y reconexión con la tierra y en pues todo este aspecto de mejorar nuestra salud de una manera de una manera holística de una manera que que tiene que ver con todos los demás aspectos de nuestra vida y no solamente con tomar una medicina o algo como eso y bueno pasando al pétalo que tiene que ver con la economía y que también es algo que seguramente vamos a tener varias actividades durante el año al respecto entonces aquí se plantean opciones de cómo puedo obtener todos los bienes que se necesita para vivir tal vez sin dinero bueno hay opciones de trueques hay opciones que se conocen como gratiferias que es lugares donde yo llevo cosas que no necesito y puedo tomar cualquier otra cosa que hay este que yo necesite y no tengo que no tiene que haber ningún intercambio de dinero puede hay muchas iniciativas que están surgiendo respecto a monedas comunitarias formas donde la economía el dinero que se genera los recursos económicos que se generan se quedan dentro de la comunidad a través de estas monedas comunitarias ahora vimos la importancia gracias a la pandemia como que quedó mucho más claro la importancia del comercio local y de consumirle a los propios que forman nuestra comunidad por supuesto las iniciativas como nuestro huerto de agricultura soportada por la comunidad o sustentada en la comunidad y que además es una agricultura de comercio justo donde el productor está recibiendo una justa retribución por su trabajo hay algunas iniciativas que se conocen como bancos de tiempo y aquí me gustaría mencionar una experiencia que he tenido con una compañera de nuestro grupo que se llama Dora Napolitano y que tiene un proyecto hermosísimo que se llama Surciendo el Planeta ella me comentó hace algunos meses algo que me realmente hizo que revolucionara mi mente y me dijo algo así su proyecto es que toda nuestra ropa tenga una vida muy 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 larga muy larga casi infinita y no necesariamente como mi suéter sea mi suéter por el resto de mi vida sino a lo mejor por ahora es mi suéter y por algunos años va a ser mi suéter pero un poco más adelante puede convertirse en parte de una colcha pero más adelante podrá convertirse a lo mejor en el relleno de un cojín y así extender y extender y extender la vida de nuestras prendas pero lo que me pareció muy revolucionario fue la frase que ella me dijo que es que estaba absolutamente convencida de que básicamente no necesitamos comprar ni una sola prenda de ropa de ropa más en el resto de nuestra vida que básicamente no solamente hablando de ropa todos los recursos que se requieren extraer para que llevamos una vida confortable ya han sido extraídos que la única dificultad es encontrar el lugar o sea hacer esas redes y esos nexos para facilitar que ese recurso que ya está en un lugar pueda llegar a quien lo necesita sin muchas complicaciones eso me hizo reflexionar muchísimo y me convenció de que eso es cierto porque si ustedes hacen se toman unos minutos en la noche cuando estén en su casa para darle una rápida mirada a lo que tienen en su closet y repensar que todo lo que tienen en su closet transformado de una u otra manera podría ser suficiente para no tener que comprar una prenda más en el resto de su vida fíjense que idea tan poderosa eso quiere decir que ustedes requieren bastante menos dinero del que necesitarían si tienen que comprar ropa y si vamos pensando algo como esto en cada una de nuestras actividades diarias y empezamos a encontrar formas de hacer eso sin dinero entonces podríamos llegar a la situación donde no tengo que trabajar para conseguir un dinero y entonces solo tendría que trabajar o querría trabajar porque me encanta hacer esa actividad y qué cosa más increíble tener gente todos todos tenemos alguna actividad que nos encanta y que la haríamos sin cobrar ahora imagínense que esa actividad que les encanta y que harían sin cobrar la pudieran hacer todos los días sin preocuparse por el dinero porque de alguna u otra manera se desarrollamos métodos para poder tener alimentos para poder tener ropa para poder construir nuestra casa para poder tener una educación o sea hace rato parecía yo muy pesimista y ahorita posiblemente ustedes han de pensar que soy demasiado optimista pero no la realidad es que si nosotros podemos imaginarlo y tenemos la persistencia y las ganas de trabajar para lograrlo podemos desarrollar estos métodos estos que les puse en esta lámina son solo unos ejemplos de cosas que ya están sucediendo pero no hay nada que nos impida crecerlo a un esquema como el de surciendo el planeta o cualquier otro esquema que nosotros pudiéramos pensar que nos trajera belleza y abundancia en nuestra vida sin tener que sacrificar nuestra relativa comodidad aunque aunque para ser sinceros si hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra forma de vivir si hay formas si hay cosas que tenemos que dejar de hacer en la forma que venimos haciendo bueno después de de esto vamos a la al pétalo que tiene que ver con gobernanza y tenencia de la tierra y aquí estamos viendo estas iniciativas que están surgiendo como la sociocracia donde las decisiones son tomadas por pequeños grupos dentro de un grupo mayor que va compartiendo el conocimiento y la decisión entre el resto del grupo de manera que no hay como una un esquema jerárquico como tal como hoy en día estamos acostumbrados como un presidente un secretario así sino más bien todos tienen la posibilidad de interactuar en cierto momento y poder de alguna manera ser parte de la decisión y de la solución no de una manera impuesta de forma jerárquica sino de una manera mucho más equilibrada esa es una iniciativa que está surgiendo hoy en día se llama sociocracia están surgiendo también muchas iniciativas de viviendas colaborativas y ecualdea y yo mismo soy parte yo misma soy parte de una iniciativa que en este momento estamos desarrollando que se llama Granja Veró y Granja Veró es justamente un esquema de vivienda colaborativa es un esquema donde los que estamos participando en este proyecto estamos conjuntamente aportando lo necesario tanto física como monetariamente para que podamos desarrollar nuestra casa podamos tener un área donde sembrar podamos tener un cierto nivel o por lo menos tender a tener un cierto nivel de autosuficiencia pero de manera colaborativa de manera que entre el propio grupo estamos tratando de encontrar las soluciones a aquellas cosas que son indispensables como tener una casa como vestir como comer como poder educar a los niños este tipo de iniciativas están surgiendo en todos lados en México están surgiendo muchísimo y especialmente con la pandemia muchas iniciativas que estaban tal vez algo lentas o no habían cuajado bien se aceleraron bastante hay mucha gente buscando este tipo de proyectos y de integrarse a ellos y bueno como yo les decía hace un minuto hay muchas cosas que tenemos que cambiar y una de las primeras y más principales es nuestro ego y nuestra exagerada comodidad si necesitamos repensar que la competencia tal vez no es el camino más adecuado sino la cooperación si necesitamos pensar que el valor más importante de nuestra vida no es la comodidad sino posiblemente la comunidad entonces sé que son cambios que a veces suenan muy difíciles pero de verdad que no lo son especialmente cuando uno evalúa lo que va a obtener a cambio de hacer estos pequeños cambios en tu vida bueno también hay algunas otras iniciativas como es el consenso los mecanismos de consenso para tomar decisiones son estos todos estos todos estos mecanismos que les estoy comentando son mecanismos que justamente no son no se desarrollan de la misma forma en que hoy venimos haciendo las cosas y que implica que cada uno de nosotros aprendamos nuevas habilidades para poder funcionar con estos mecanismos y bueno elegido no es nada nuevo pero sí es una estructura colaborativa cooperativa que bueno que tratada llevada correctamente funciona muy bien a pesar de que la complejidad de los problemas del mundo se incrementa continuamente y lo vemos todos los días ayer por cierto hubo una noticia que debería preocuparnos a todos que es que el agua entró a la bolsa de valores como un como un commodity como un ya no es un derecho humano sino ahora es algo que está sujeto a la oferta y demanda del mercado y el agua es el elemento más valioso de la tierra es algo que no deberíamos haber permitido que no deberíamos permitir y que además le agrega un nivel de complejidad a todo esto que platiqué antes que pues que nos debería llevar a una reflexión muy detallada de de verdad que es lo que importa en el mundo no si es el dinero o es la vida porque esa es justamente la decisión que se está llevando a cabo cuando cuando sucede esto y entonces yo yo quiero reflexionar en esta frase de Bill Mollison a pesar de que la complejidad de los problemas del mundo se incrementa continuamente las soluciones permanecen sorprendentemente sencillas las soluciones son poner manos a la obra dejar nuestro ego dejar de lado nuestra competitividad y manejarnos y empezar a transitar hacia la cooperación y hacia la comunidad yo pienso que el ser humano no es una plaga en la tierra aunque a veces parece comportarse de esa manera más que una plaga pienso que somos guardianes de esta tierra y que posiblemente hoy en día no hemos hecho el trabajo a la altura de nuestro de nuestro puesto de guardianes creo que podemos hacer un mejor trabajo como guardianes de la tierra y pues bueno el objetivo de de este programa para el año que entra es justamente justamente tener las herramientas para que cada uno de nosotros nos vayamos acercando a aquello que necesitamos todos como sociedad pero aquello que cada uno necesita como como parte de su espíritu como parte de su verdadera esencia básicamente este pues esta es mi presentación y me encantaría oír sus preguntas sus comentarios y si podemos abrir un poquito este debate muchísimas gracias Janey estoy así con la lágrima de verdad que o sea escucharte para mí es un honor como saber que estamos haciendo esta sinergia con personas tan apasionadas capacitadas que conocen esto y lo hacen desde el corazón como todos aquí creo que si algo nos ha mantenido en este proyecto de nuestro huerto tanto tiempo y si algo nos tiene manteniendo la fe y comiendo betabeles y comiendo robo no sé es el cariño que le ponemos a eso el cariño con el que hacemos la sopita y lo mismo se ve de su parte entonces que gran orgullo y que gran noticia poder como aliarnos y estar muy de la mano en este en esto en este camino que ahí viene entonces pues bueno a mí que no está tan familiarizada con permacultura o sea lo había escuchado pero no había tenido una plática tan a profundidad de este tema de verdad que me quedo empapada emocionada y entusiasmadísima para inscribirme ya yo también el año que entra a participar en todas las actividades y pues bueno se ve que viene que viene muy grande y viene muy padre entonces es tan increíble que empezáramos el diálogo si alguien tiene algo que comentar por ahí Manuel creo que abrió su micrófono adelante vamos a abrir el diálogo y al final quien quiera decir algo en particular puede nos podemos quedar un poquito más alguien tiene algo que comentar hola Cris hola Cris ¿me oyes? hola Mari Carmen sí perfecto hola quería preguntarle a Jenny ¿cuál fue el o sea por qué es que el ejido no funcionó? o sea ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿por qué no? ¿a qué te refieres con que si llevado de buena de manera adecuada sería una muy buena idea? actualmente hay ejidos que funcionan bien en sí la estructura a mí me parece muy buena ¿qué es lo que ha dado un poco al traste con con algunas con algunos ejidos? bueno la verdad es que ha sido el asunto comercial y la modificación de las leyes en el 94 por Salinas de Gortari donde permitió que el ejido fuera comercializado y entonces básicamente lo que logró fue que muchos ejidos se desbarataran hay muchos ejidos funcionando bien pero también hay muchos que han que sean desintegrado y más que abrir a la comercialización si era importante poder darle una certeza a cada uno de los ejidatarios que eso creo que sí fue algo interesante en esa reforma pero pero más bien había que como darles mayores mayores oportunidades de que de que esa estructura se fortaleciera y no justamente lo que sucedió es que ahora tú puedes vender tu parcela antes no podías hacerlo bueno es bueno que tú pudieras hacer eso pero no por ejemplo ahora ha habido en la zona donde está nuestra nuestra ecualdea o nuestro desarrollo ahí está cerca está muy muy frontera con Hidalgo y por ejemplo hay ejidos completos que multinacionales han no exactamente comprado pero de alguna manera se hicieron de las de las tierras aunque no están a su nombre porque un ejido una parcela ejidal no puede estar a nombre de ninguna empresa pero pero sí lo han hecho y que ahora por ejemplo en lugar de sembrar está eso lleno de paneles solares que benefician perfectamente a esa empresa multinacional pero no están beneficiando a esos ejidatarios o sea en lugar de haber hecho y promovido acciones que permitieran que que la comunidad del ejido pudiera generar nuevas opciones se abrió a la especulación y al pues al abuso de parte de este tipo de empresas pero no pero no es el no todos los ejidos están de esa manera de hecho nosotros estamos dentro de un ejido y puedo decir que de alguna manera sobrevive y funciona cuál es la no estoy yo enterada cuál es la la base de funcionamiento de un ejido o sea cuál es la digamos lo que lo rige la tierra es bueno hay una ley específica para lo que tiene que ver con ejidos pero básicamente la tierra es comunal y las decisiones se deben de tomar dentro de la comunidad y antes no era no era factible que tú vendieras una propiedad ejidante a partir de 1994 se cambió eso y pues bueno ahora pues muchas cosas están sucediendo porque obviamente habrá quien eso junto con con la historia de México en la parte agraria donde al campesino nunca se le ha valorado como se debe y además económicamente siempre le ha ido bastante mal pues hace que todos los jóvenes de todas estas zonas en lugar de buscar como este tipo de propuestas de las cuales platicamos hoy pero vendiendo mi parcela desintegrando obviamente la estructura del ejido pero básicamente es eso era una propiedad comunal donde las decisiones se tomaban de manera conjunta ahora ya no es tan así sí digo porque si es bueno esa parte como dices de tener poder sobre tu propiedad el poder de decisión sobre tu propiedad lo que te pertenece la cuestión es cómo regularlo para que así funcione o sea mi duda va en relación a las ecualdeas o sea cómo hacer que realmente sea una sociedad virtuosa y que no acabe este bueno todo mundo viendo por su propio no agua su propio molino lo que sí te puedo decir es que hoy en día no hay ninguna legislación que te permita o que te favorezca algo así como una ecualdea que en todos los casos las todas las que están surgiendo están teniendo que adaptar de alguna manera lo que ya existe nosotros mismos estamos conformándonos como una asociación civil porque no hay una figura que que me permita tener como esa protección colectiva de la tierra esa o sea no existe de esa manera entonces estamos como adaptando las leyes que hay y lo que hay actualmente para tratar de de armar el esquema también me queda muy claro que justamente no lo hay porque todo todo lo que está legislado actualmente está legislado para para cubrir únicamente aspectos económicos y no está legislado para tratar de promover el cooperativismo la solidaridad o sea nada de eso así es entonces esa es la razón por ahí yo les decía hay que trabajar en buscar nuevos métodos hay que empujar a que eso suceda y digo y si no se va a lograr las leyes es que de hecho sería un sin sentido legislar o sea obligarte a cooperar sería un por una ley una ley que te obliga a cooperar o sea más bien debe ser totalmente voluntario debe ser como por parte de la educación y de la de la cultura y no sobre una ley que estás obligado a cooperar pues eso no existe es un contrasentido a mi parecer digo si hay que protegerlos la propiedad privada y tú a lo mejor lo que inviertes tú en esa en esa sociedad como dices o sea a lo mejor si me suena más lógico que sea como con acciones a lo mejor con ese como una empresa de accionistas yo no me refiero a que te obliguen sino más bien que te faciliten o sea que hubiera alguna legislación que te permita hacer eso que hoy en día no la hay claro como que te sientas con la confianza de hacerlo porque en caso de algo te protejas exactamente exacto por ejemplo la figura de las cooperativas no puede ayudar en este tipo de casas la figura de las cooperativas es una de las opciones para este tipo de 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 emprendimientos aunque igual que igual que ha sucedido con elegido también ha sido las cooperativas ha sido algo que ha ido por las por las modificaciones legales que ha habido en los últimos 20 años ha ido disminuyendo sus ventajas entonces mientras antes realmente cuando se creó la la figura de la cooperativa en México si era el espíritu de como de aprovechar el trabajo conjunto de un grupo para el beneficio del propio grupo hoy en día por ejemplo fiscalmente hablando es casi lo mismo que una sociedad anónima o sea en lugar en lugar de que se mejorara estas condiciones que te favorecían la cooperación las leyes han ido en sentido contrario pero esa es una de las opciones que te quedan está súper interesante la verdad yo me quedo así súper picada tengo muchísimas ganas de aprender más sobre cada uno de esos temas veo por ahí algunas personitas que están activando micrófonos camaritas si tal vez quieran participar antes de pasar a más comentarios para los que están aquí conectados voy a hacer un paréntesis de este mensaje les cuento este fin de semana en el huerto vamos a estar profundizando sobre algunos de los temas que más vamos a estar viendo a lo largo del programa que principalmente es el tema de baños secos de agricultura de bioconstrucción y ecotecnias y el agua que es tan importante como decía Janie entonces este fin de semana vamos a estar teniendo pláticas en torno a estos temas tanto el sábado como el domingo y algunos valientes nos quedaremos a acampar las pláticas van a ser en horarios simultáneos como para que no seamos muchos en los mismos grupos en el mismo espacio vamos a separarnos por distintas áreas del huerto para que no haya ningún problema y podamos aprovechar y salir un día de campo y aprender de estos temas que tanto nos interesan entonces bueno les cuento eso para que si pueden este fin de semana visitarnos adelante y también bueno si alguno se conectó más tarde y no estamos tan al día esta plática es como el punto de partida para empezar nuestro programa de permacultura para nosotros sensibilizarnos como que es ese programa que vamos a estar viendo y aprendiendo durante ese programa y esta es esta plática de iniciación entonces si a alguien le interesa el programa de permacultura Fran que hoy no pudo conectarse porque está en su cumpleaños echándose por ahí seguramente algunas cervecitas y le están cantando las mañanitas en su casa Fran es el coordinador entonces les voy a dejar abajo en el grupo en el chat de aquí del Zoom tres datos el primero es de la página de nuestro huerto por si ustedes quieren saber algo sobre la página o sobre nuestro huerto algo adicional escribirnos por ahí si se registran en la sección de ingreso los buscamos y podemos platicar el teléfono de Fran por si quieren incorporarse ya directo al programa de permacultura al año que entra o tienen dudas o cualquier cosa y mi celular por si quieren ir a conocer el huerto o tienen cualquier otro comentario se los dejo abajo y seguimos con preguntas comentarios alguien tiene algo más que agregar muchísimas gracias maricarmen ojalá te hagamos en el programa seguro que sí ¿verdad? gracias sí sí ahí estoy pues y también me gustaría agregar un par de cosas un par de cosas respecto a esto que acabas de comentar este Cris el programa está está pensado en que quien quiera participar de manera como solo puntual en uno o otro tema porque va a tener diferentes temas dependiendo de lo que vamos a ir avanzando puede hacerlo quien esté interesado en algo más formal como ya cumplir todo el diplomado y con todos los requisitos que esto va a implicar está también hay posibilidad de hacerlo y este y bueno el objetivo como les comenté en alguna parte de la plática de verdad no es sacar de aquí al permacultor del año sino sembrar la semilla para que todos iniciemos en ese camino entonces va a haber muchas posibilidades de practicarlo aprenderlo disfrutarlo vivirlo y que cada quien pueda tomar lo que necesite para avanzar en su camino así es eso es justo algo que me gustó muchísimo de la espiral es creo que algo que nosotros también estamos promoviendo mucho en el huerto a través de nuestros distintos programas es como poquito a poquito solo no pares vamos primero a cambiar un hábito de alimentación y luego un hábito de residuos y luego otro hábito y lo mismo el programa de permacultura vamos a ir poquito a poco avanzando a llevar estilos de vida realmente más sustentables y ahora sí mucho más integral en el sentido de hasta ver bioconstrucción recursos y todo por ahí Brenda tiene la mano levantada adelante mi Brenda sí yo quiero sí yo también he estado gracias por la plática ha estado súper interesante súper motivante y aunque como que si empiezas a bajar la pila y escuchar una plática como esta pues otra vez te pone ahí en sintonía pero yo lo que le quería compartir es que yo tengo a mis hijas en una escuela Baldor y la verdad es que hace una diferencia enorme junto con pues con la educación tradicional este lo veo todos los días ¿no? y este cuesta trabajo como como seguramente también entrar a la onda de la permacultura y en cada uno de los pétalos de la permacultura pero como dices Jenny ya no entendí si eres Jenny o Jenny no Jenny mira ahí donde dices fácil ser verde está a mí no ah ok como dices Jenny pues si hay que dejar como a un lado algunas cosas pero es mucho más sencillo de lo que uno cree y pues hay mucho por hacer desde luego no solo con que estén en una escuela Baldor de todas maneras hay un montón de cosas que hacer con la educación pero creo que sí es una semilla entonces si pues hay dos proyectos en el poniente Baldor que conozco muy bien entonces si alguien tiene como alguna duda en ese sentido pues yo estoy muy empapada y bueno Chris tiene mis datos y ya vemos creo que dos o tres que tenemos este a las a los hijos en en escuelas Baldor del poniente así es el bosque Micael y en Lina están bastante relacionados y el hilar también con nosotros ustedes están en el hilar ahorita y también es parte de la comunidad es Jime que es directora del bosque Micael que también es modalidad Waldor y sí yo los he conocido y la verdad es que sí veo la educación y está impresionante y nada más como dato curioso me encantaría comentar ahí van Brenda y Mari Carmen las dos que han hablado ahorita déjenme les digo que viven a menos de 200 metros de distancia entonces no se sientan solas hay esa tan son vecinas le entrego a una y al lado a la otra buenísimo Mari Carmen mucho gusto así es que son vecinas salúdense hagamos comunidad no sé quién sí vi pero estaba muy oscuro estás muy oscura y yo estoy en el clóset pero este te voy a poner mi correo o mi teléfono lo voy a poner ahorita aquí o luego me lo pasas Cris seguro yo sé es más las dos están en mi chat o sea también ahí se encuentran y las dos las dos son súper apasionadas con este tema son vecinas así es que pueden si piden algo para agua pueden pedirlo para las dos y cositas de esas buenísimo perfecto gracias Cris muy bien pues alguien más mucho gusto Brenda igual alguien más que tenga Manuel adelante sí qué tal cómo están todos pues me da mucho gusto ya por ahí yo había tenido alguna oportunidad de tomar un pequeño curso de permacultura ya había leído algunos libros de Bill Mollison este me interesa mucho todo eso el curso que tomé fue muy breve fue en San Luis Potosí y fue muy interesante nada más que no hemos tenido mucho la oportunidad pues de implementar todo en conjunto todas las técnicas que implican ya en conjunto entonces aunque yo ahorita pues trabajo con algunas cosas de viveros y también pues una parte importante de esto que tendríamos que incluir en la permacultura es la adaptación al cambio climático como nos decía o sea tenemos que implementar algunas medidas que nos permitan reducir esa vulnerabilidad al cambio climático que es pues lo que yo estoy trabajando en la asociación civil donde estoy y pues sí es muy interesante y hay que cambiar muchos hábitos de hecho uno de los que yo creo que es muy difícil de cambiar y que y que a veces nos cuesta trabajo porque estamos acostumbrados a tener cierta repulsión a eso es por ejemplo el uso de nuestros residuos por ejemplo la orina y los excrementos no sé son la verdad es que es una crisis muy muy fuerte disponer de todos esos residuos porque hay que enviarlos por el drenaje se van a los ríos al mar contaminan y ahí pues se generan precisamente esas acumulaciones de nutrientes que favorecen que haya pues florecimientos de algas como lo del sargazo y todo esto además pues de que como nos decía Jamie sobre todo el nitrógeno pues es uno de los fertilizantes que más se tiene que usar petróleo para su producción tenemos el caso del fósforo que además de que requiere un transporte donde se estaría utilizando el petróleo y una extracción porque se extrae de rocas de minas este nutriente es pues básico para la vida sabemos que el ADN tiene fósforo los fosfolípidos que están en la membrana de nuestras células tienen fósforo y sin embargo es un recurso no renovable porque se extrae de minas como el petróleo entonces déjenme decirles que por ejemplo países como China y Estados Unidos son de los pocos que tienen minas de este pues elemento y Marruecos también entonces y Estados Unidos y China se están quedando ya sin reservas se espera para 2050 que esas reservas ya estén agotadas y Marruecos va a ser el único que va a tener todavía reservas importantes entonces si no hacemos algo para recuperar todo ese fósforo y todo lo estamos tirando al mar y a los ríos pues para después poder fertilizar nuestros cultivos no sé cómo le vamos a hacer entonces es muy importante que aunque lo veamos como algo que nos va a costar mucho trabajo cambiar de hábitos tenemos que comenzar a usar nuestro 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 orina y nuestro el excremento no para que porque es un además un excelente fertilizante entonces creo que sí es una de las cosas que es muy interesante pues aprender y integrar en esto de la de la permacultura de hecho de hecho uno de las una de las de mis de mis especialidades nosotros somos fabricantes de tazas para sanitarios secos y justamente el sábado y el sábado vamos a tener una charla respecto a todo esto que estás comentando sobre baños secos y sobre sobre este esta utilización y y por supuesto que que aunque parece difícil en realidad esto es algo mucho más simple de lo que cualquiera se puede imaginar realmente es un pequeñísimo cambio de conciencia que va a traer una cantidad de beneficios increíbles así es que súper invitados porque vamos a hablar bien detalladamente del asunto de los baños secos sí sin duda es una de las áreas de hecho por ahí yo encontré a Janie originalmente este ya no a ver déjenme ya este por ahí yo la encontré y sin duda tiene muchísimo que compartir y uno de los proyectos que vamos a estar ejecutando para nosotros también aprender es unos baños secos allá en el huerto para cada vez tener como mejores condiciones para estar ahí en el huerto entonces está increíble por ahí creo que Jime estás lista para hablar adelante hola hola a todos y gracias Janie me encantó me encantó tu plática muy inspiradora como decía Mari Carmen yo o sea yo no voy a poder asistir este fin al huerto y me preocupo un poco porque no me quiero perder las actividades o lo que van a hacer ese día entonces no sé si el siguiente año cuando empiece el programa o sea todo esto se pueda repetir de alguna forma o me voy a ir enterando así o sea la parte de como van avanzando o como ¿qué hago? me preocupa no te preocupes sí sin duda esta es un lo que le decíamos es un o sea lo que va a suceder este fin de semana uno vamos a tratar de transmitirlo en vivo sin embargo todavía no está 100% solucionado el tema de la señal de internet allá en el huerto entonces no queremos comprometernos todavía de que lo vamos a grabar y vamos a estar compartiendo algunas cápsulas puede ser que sí sin embargo este es un trailer ¿no? este es como nada más para darnos una empapada de quiénes vamos a estar el año que entra participando en el proyecto irnos conociendo rompiendo el hielo empezar a a echarle un ojito a estos temas que nos interesan y todo eso y sin duda vamos a verlo con muchísima más muchísima más profundidad el año que entra ya en el en el programa de permacultura que tengamos ya en forma entonces no no te no te lo perderías porque sin duda el año que entra lo vamos a estar viendo ¿va? órale perfecto bueno sí yo voy a estar todo lo ¿cuánto va a durar el programa? ¿saben? porque yo quiero estar en todo sí estamos ahorita todavía en ese en esos ajustes del programa y necesitamos ver también el número de integrantes que vamos a tener para poder con base un poco en eso ya terminar de afinar algunas tuercas a grandes rasgos les comparto el programa va a ser una parte presencial en el huerto haciendo como los fines de semana y así de hecho originalmente este fin de semana el 2 y 13 íbamos a empezar con un voluntariado o sea trabajar pero decidimos ahorita por la situación de la pandemia que no podemos reunirnos tantos en el espacio y además porque ya lo vamos a hacer más en forma y de largo plazo quedarnos ahorita con modalidad plática pero bueno vamos a tener fines de semana de manos a la obra de estar haciendo bioconstrucciones de estar haciendo sistemas de estar haciendo estudios diseños y también va a estar otra parte teórica virtualmente que Janie y el equipo de Esfácil Cerver de Granjavero que llevan ya pasos adelantados en este tema van a estar compartiéndonos y va a ser va a tener una duración de 8 meses o un poco más yo creo que va a ser la duración o sea si es una cuestión de meses para que podamos justo ir digiriendo poco a poco toda esta información que nos ha llegado este programa se diseñó un poco en conjunto con las personas que se conectaron en las sesiones anteriores de Lluvia de Ideas y con la experiencia que ya tenemos con los programas anteriores que hemos aprendido un montón como huertos en casa residuos orgánicos y todo eso entonces pues bueno más o menos en eso va a ser entonces si te inscribes al programa no te lo pierdes ok excelente y bueno yo algo que quería mencionar que me llamó mucho la atención de lo que decía Manuel o sea sí es importante que como decimos vamos cada vez un pasito más adelante un pasito más adelante un pasito más adelante pero al final el tiempo sí corre ¿no? o sea al final sí tenemos que empezar a acumular esos pasitos para llevar camino recorrido y que cuando justo esto que menciona mucho Jamie que estamos viendo nosotros día a día yo les puedo decir que lo vivo en el huerto lo que estamos viendo el cambio climático está fuerte ahí no podemos tomar esos riesgos ¿no? en el huerto como de estos cambios entonces ya vienen los cambios tan fuertes y sí tenemos que estar preparados para cuando lleguen ¿no? cuando lleguen estar empezando a preparar las condiciones adecuadas ¿no? entonces pues sí pareciera que ahorita es como muy soñador pero es algo que necesitamos nosotros empezar a trabajar para cuando ese momento llegue entonces bueno no sé si alguien más a ver por aquí veo algunos comentarios déjenme los leo dice Chío lo que se verá en sábado no, no es lo mismo el día sábado vamos a tener unas pláticas y el día domingo vamos a tener otras pláticas no va a ser igual ¿va? esa es una pregunta que tiene Rocío Marley buenísimo qué bueno que te conectaste un gusto y Adri Medina por aquí comenta somos la civilización cero o nos autodestruimos o le damos la vuelta así es es momento ya de ponernos a la acción de verdad es momento y este es un gran programa en el que vamos a poder empezar a construir como el camino a ver cómo vamos a diseñar nuestro camino de vida que queremos seguir ¿no? yo creo que va por ahí y eso está muy muy padre este no sé si por ahí alguien más quiera comentar algo tengan alguna duda Beto quieras comentar algo de cierre Gerardo alguien más yo nada más quería preguntar Chris si va a tener algún costo la inscripción y la otra es que ah bueno iba a decir un problema que también he notado con lo de los tejidos que es que cuando las personas tienen hijos después se reparten las tierras y llega un momento en que cada vez si tú tenías 10 hectáreas y la repartes entre 10 hijos pues cada uno le toca una hectárea entonces ya llega un momento en que ya no es rentable para una persona producir una hectárea entonces también ese es un problema muy muy grave de cómo se puede solucionar eso ¿no? Buenísimo gracias Manuel en cuanto a tu pregunta va a haber una cuota o sea para este fin de semana no hay ninguna cuota para registrarse para este fin de semana va a ser abierto nada más habría que pagar vamos a tener a doña Sofi haciéndonos ahí tlacoyitos quesadillitas y todo eso estamos de acuerdo al número de asistentes viendo si va el sábado o el domingo el día que se junte más gente para que valga la pena la vuelta de doña Sofi y se podrán llevar algunos productitos de los que hace ella entonces este fin de semana no el programa en permacultura del año que entra sí va a tener una cuota de recuperación como todos los programas que todavía que se los vamos a estar avisando un poquito más adelante este para para que se inscriban y a la vamos a tener un taller de cuencos también que va a dar Iker que me está recordando aquí de cuencos con cartoncito de huevo reciclado entonces también prepárense para hacer manualidades y poder irse a casa con un cuenquito va excelente buenísimo alguien más dale Maricarmen Cris Cris este nada más quería preguntar o sea decía Janey del diplomado o sea habrá manera nos vas a mandar información sobre qué va con o sea en qué va a consistir ese diplomado los detalles y eso para saber si ok sí sin duda se los vamos a compartir en los siguientes días perfecto ok gracias les quiero compartir este pequeño videito y un y un textito que hicimos junto con él y el texto dice así es como estamos construyendo literalmente la nueva normalidad convirtiendo basura en recursos trabajando cooperativa y solidariamente usando lo que la tierra nos da aplicando el conocimiento ancestral y colectivo poniendo el dinero en construir y no en destruir creando belleza y abundancia a partir de lo que aprendemos de la naturaleza y compartiendo y aprendiendo con y de otros lo que este camino nos ha enseñado esta es la nueva normalidad que quiero vivir esta es la nueva normalidad que quiero crear y ese videito que están viendo es una de las construcciones que estamos realizando en Gran Javero justamente con materiales reciclados con tierra con 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 voluntarios con trabajo de todos parte de lo que vamos a replicar acá con ustedes excelente muchísimas gracias yo tengo muchísimas ganas de ir también a Gran Javero a voluntaria algún día este bueno pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos voy a detener la grabación